Es muy difícil tener aprecio por aquello que no se conoce. Lo que nosotros estamos experimentando en ABC, y desde luego no solo en el ABC tradicional de papel, sino también en la web de abc.es, es una eclosión del interés en España por la propia historia. Es un poco difícil de creer, pero les aseguro que hay temas de historia cada día que se ven más que los temas de fútbol, y eso hace unos años era algo impensable. Entonces, nosotros lo que estamos es sencillamente tratando de hacer un servicio a nuestros lectores, que han mostrado ese interés y que nos acompañan en esto. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo fundamental? Atrapar esas historias, el intentar volcarlas de una manera que resulte interesante. Ahora mismo, viendo el cuadro que estabais mostrando, el del Cañón del Colorado, me acordaba de un reportaje en el que contábamos que el que vio primero el Cañón del Colorado, al escribirlo, dijo, y entonces vimos una gran barranca. Es que se dijo en español, es que ya el lenguaje está denotando una mirada. Y esa mirada, a medida que vas conociéndolo, realmente, a pesar de que el ambiente político no es muy proclive a abrir la mente, esa mirada, si lo haces bien, no te está encerrando en ti mismo, no te en sí misma, porque tenemos la fortuna de tener una historia que está abierta a los cinco continentes. Borja sabe mucho de ello, Jesús ha escrito y Augusto lo pinta. Yo trato de contarlo. Y en eso es en lo que estamos, en que nadie se olvide de cómo ocurrieron las cosas.